¿Qué es la Universidad Autónoma de Yucatán? Quisiéramos a través de este medio darle la bienvenida a los alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán a este nuevo ciclo escolar 2014-2015, en especial a los alumnos de nuevo ingreso que están teniendo una experiencia en la que hay un cambio de la educación que tenían en otras instituciones a la que se tiene en la Universidad Autónoma de Yucatán. Autónoma de Yucatán